Mediante una aplicación, el rey vallenato Gonzalo Cocha Molina enseñará la ejecución del acordeón, una manera de reinventarse en tiempo de pandemia. Les tengo un proyecto muy espectacular sobre la inclusión del vallenato en el teclado del acordeón, para enseñar a toda la gente necesitada que no tiene acceso a tener un acordeón en sus manos, con el teclado del acordeón en una plataforma que les voy a ofrecer, eso va a ser una novedad. Gonzalo, las personas pueden estar en el computador conectados con usted y usted les enseña con el teclado del computador. Claro que sí, porque es una plataforma que se da a tocar el acordeón en tiempo real, como si tuviera el acordeón. Yo creo que eso nunca ha visto en la cuestión de enseñar el acordeón, una cuestión que hice con una plataforma, como un emprendimiento con una gente de Colombia, uno de Argentina y otro de Costa Rica. Avipulet de la Costa, empresa vallenata, precio y calidad de nuestros productos, pescadería fresca y al mejor precio, cerdo de la mejor calidad en sus diferentes presentaciones, frutos del mar, carnes frías de la mejor calidad, pollo fresco manaurero, leche entera y deslactosada, queso especial, huevo y todo en carnes frías. Contáctanos a nuestras líneas y solicita tu domicilio al 318-789-9708-574-8405 o a través de www.avipulet.com Carrera 15, número 20B41, local I26, Interior Mercado Nuevo, Valledupar. Avipulet de la Costa.